Fue presentado el mes de la juventud 2021 en San Francisco del Rincón con motivo del 12 de agosto próximo, Día Mundial de los Jóvenes, que por tercer año consecutivo se llevará a cabo. Esto con el propósito de llevar programas a esta población que los vincule con aspectos educativos, económicos, sociales, entre otros, y puedan con ellos enriquecer su futuro a seguir. Desde la juventud permite precisamente el poder apropiarse y poder rescatar ciertos proyectos encabezados por estos jóvenes, pero también brindar los espacios para manifestar las expresiones que de ellos puedan salir. Por eso agradecemos mucho a la intervención y la participación de los medios de comunicación que nos ayuden a difundir el programa que tiene preparado para este mes de agosto, resaltando el día 12, que es la fecha conmemorativa del Día de la Juventud, y pues armar todo lo que tenga que ver con ello para involucrarlos y para trabajar en pro de nuestro municipio en todo lo que se tiene. La titular de la Coordinación de la Juventud del municipio, Laura Sánchez Chávez, indicó que la inauguración del mes de la juventud 2021 arrancará el próximo viernes en el Jardín Principal, cuidando las medidas de sanidad. En esta programación, quiero mencionar que el día viernes 6 de agosto tendremos lo que es la inauguración, ahí en el Jardín Principal. En este se llevará a cabo una presentación artística por parte de la agrupación Raíz del Movimiento, en la que participarán los jóvenes de nuestro municipio, compartiendo el amor y la dedicación por diversos estilos de baile. Quiero también mencionar que durante toda esta programación del mes, obviamente estamos cuidando, como lo mencionó el contador Javier, vamos a tener lo que son las medidas de sanidad. Estar cuidando mucho lo que son los protocolos, porque son nuestros primeros eventos presenciales, entonces vamos a procurar tener todo este protocolo. Con información de Luis Rivera, Noticias de Bajío.